Hola, mi nombre es Saul Moncho y en este vídeo os explicaré el funcionamiento del módulo player, sampler player, mixer speakers y record. El player ya lo hemos visto anteriormente, así que directamente explicaré el funcionamiento del sampler player. Bueno, sampler player es como tener diez players en un único módulo. Desde esta, desde esta flecha podemos cargar archivos y cada canal tiene dos controles, uno de play y pause y otro de stop. También el módulo de manera general tiene una casilla de random que te permite reproducir aleatoriamente las diez muestras. Seleccionamos la primera y aleatoriamente se van reproduciendo todas las muestras. Para parar este efecto lo único que tenemos que hacer es desmarcar la casilla y cuando se reproduzca el último sonido se detendrá. También tenemos la opción de loop, en la que se repite en bucle el mismo sonido. También tenemos el control de la velocidad con este slider horizontal y con este botón la reproducción a la inversa y el control de volumen de la salida del módulo. Por otro lado tenemos el módulo mixer que te permite mezclar varios módulos. Tenemos ocho entradas con control de volúmenes independientes para cada entrada y otro control de mezcla o de la salida. Conectamos a la entrada el player y el sampler player y los mezclamos. En caso de que tuviéramos más de ocho módulos, lo que tenemos que hacer es abrir otra mixer y conectar, desconectar del speaker la salida y conectar la salida de la primer mixer a cualquiera de las entradas de la segunda mixer. y la segunda mixer al speaker. De esta manera tendríamos siete entradas más disponibles para conectar otros módulos. Lo dejamos como estaba. Ahora os voy a hablar del módulo speakers. El módulo speakers tiene como control la parada o el muteo de todo el sistema. También tiene la opción de audio settings y en ella podemos seleccionar el driver y las entradas y las salidas del sistema. Por último tenemos el módulo record. Con él podemos grabar los sonidos generados por nuestro sistema. Tenemos dos opciones. Una que te permite grabar el sonido del módulo de entrada conectado a él y otra que directamente te graba la salida de micro. Aquí tenemos una opción donde podemos seleccionar el tiempo máximo de duración de nuestro archivo. Por ejemplo, vamos a poner diez. Con la barra horizontal inferior controlaremos la cantidad de volumen. Ahora generamos un nuevo fichero. Por ejemplo, reproducimos nuestro sistema y le damos a grabar. Como hemos observado, al llegar a los diez segundos el sistema se ha parado. Ahora para reproducir, abrimos la prueba. Y como podemos escuchar, se ha grabado todo nuestro arreglo. Y hasta aquí este vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.